Música Agradecido, primero con Dios, con la vida, con el fútbol, regalarme nuevamente la oportunidad y la bendición de estar en un grande de Colombia. Para mí realmente es un privilegio estar en Santa Fe, las expectativas son grandísimas, son altas. Mientras estuve, tuve la oportunidad de jugar acá en Colombia, vi el trabajo del profesor. Es un trabajo intenso, un trabajo que nos va a servir muchísimo de cara a lo que es este segundo semestre. Bueno, las expectativas es primero clasificar a los ocho y luego por ende pelear ese título. Bueno, la verdad fue un conocimiento bastante importante el que adquirí en México. Es un fútbol muy intenso. Creo que también van a tener de pronto esa voz de mando, esa voz de liderazgo, siempre positivo en pro de mejorar tanto lo colectivo como lo individual. Y bueno, compenetrar, que es lo más importante con los compañeros. Bueno, mis divisiones inferiores. Primero comencé en el equipo de mi padre, que se llamaba Condoto River. Ahora tenemos una escuelita allá en Cali. Luego pasé por Boca Juniors. De Boca Juniors pasé a Centauros. Centauros de Villavicencio fui a Equidad. De Equidad fui a Real Cartagena. Allá en Real Cartagena estuve hasta el 2017. Luego fue a Once Caldas 2018. Pasto, que fue un momento extraordinario de mi carrera. 2019. Igualmente en Nacional. En un principio fue complejo, pero luego el proceso de adaptación fue muy bueno. Y terminé dando ese salto importante a Pachuca. Y bueno, y ahora acá en Independiente Santa Fe, con muchos anhelos, con muchas expectativas de cara a lo que se viene. La velocidad, el juego aéreo, el posicionamiento, el buen posicionamiento, la comunicación proactiva con los compañeros y esa voz de mando, esa voz de liderazgo. Bien, bien. Por fortuna ya conocí a algunos compañeros. Lógicamente a los demás en enfrentamientos y siempre con ese respeto. Lo ven a uno y uno igual a ellos. Bueno, lo más importante va a ser hacer grupo primero, quererse con el compañero, hacer esa unidad, esa unión, que yo creo que es lo que va a dar la fortaleza para ir paso a paso. Bueno, no a los hinchas cardenales, de todo corazón, pedirles el acompañamiento. Juntos, juntos yo creo que podemos lograr cosas importantes. Y sé que si Dios y la vida nos están regalando este momento, es para dejar una huella y para hacer algo muy lindo con el equipo. Entonces necesitamos del acompañamiento del hincha cardenal. Leones, nos vemos en el Campín, no falten. ¡Gracias!